Hey, un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy Te Hablo De. Yo soy Angelo y el día de hoy les estaré hablando acerca de la Metal Gear Solid Master Collection. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué voy a hablar de un juego que técnicamente salió en 2023? Bueno, y la verdad es porque simplemente Konami me ha dado el código ahora por algún motivo. No sé si es un poco para reimpulsar o repopularizar la saga, dándole a diferentes youtubers una clave para hablar del juego. En este caso voy a hablar de la versión de Steam. Y lo primero que quiero decir es que esta versión se siente un poco desconectada porque cada juego, o digamos la mayoría de ellos, excepto Metal Gear 1 y 2 de MSX, están como en una aplicación aparte. Es decir, que tú vas a iniciar el juego Metal Gear Solid 3 e inicias Metal Gear Solid 3. Es decir, no hay un menú conjunto donde tú inicies y a partir de allí escojas el juego que quieres. Y además de eso, entonces además una vez que arrancas digamos el juego, sea cual sea, una vez que escoges jugar como tal, pareciera que se abre otra cosa en digamos de fondo en Windows y es el juego como tal. Es decir, como que lo primero que abres en Steam es realmente un menú y ese menú, aunque es solo para ese juego, luego realmente es el que lanza el juego. O sea, un poco desconectado la forma en que lo han hecho. En vez de crear un menú único para todos los juegos y luego que además desde dentro se iniciara el juego sin necesidad como de arrancar esta segunda aplicación que está allí. Es un poco raro y no se siente del todo bien, la verdad. Pero habiendo dicho esto, tengo entendido que este juego cuando salió tenía bastantes problemas, tenía muchas cosas que no funcionaban correctamente. Y la versión que está disponible hoy en día es la versión 1.5, por lo que entiendo que le habrán sacado muchos patches. Ahora, ¿qué opino en general y la recomiendo o no la recomiendo? Bueno, lo primero que quiero decir es que esto no es un review de los juegos, ¿ok? Esto es un review de la colección como tal, para que me entiendan. De modo que ustedes puedan saber si vale la pena o no comprarlo. Y lo otro es que yo no soy un purista de Metal Gear, por lo tanto puede ser que yo te diga que me ha parecido que todo está bien y alguien me diga No, pero es que no te diste cuenta que en el segundo 3 se falta un césped. Antes eran 10 y ahí solo hay 9. Así que bueno, puede ser que me salte cosas, pero la idea es un poco darles eso, una idea de lo que va esta colección. Entonces, bueno, los dos primeros juegos que son Metal Gear 1 y 2 son la versión de MSX. El juego la verdad es que no tiene demasiadas opciones más allá de poder escoger los bordes, porque como saben, son juegos que son en un ratio de 4 tercios. Entonces, pues quedan bordes negros a los lados y esto los puedes cambiar por otros bordes un poco más bonito. Tienes algunas opciones de pantalla, como puede ser si lo quieres full screen, si lo quieres integer, que sería que no ocupe toda la pantalla, sino exactamente los píxeles que necesita ocupar para que siga viéndose perfecto. Pero no tiene ningún tipo de filtro así tipo CRT ni nada. Entonces la verdad es que lo vas a ver bastante pixelado. O sea, lo vas a ver directamente pixelado como sin ningún tipo de filtro aplicado. Y pues al menos no puedes aplicarle un filtro de lo que es dentro del juego. Eso sí, dentro del juego sí puedes cambiar lo que son los bordes, más que nada, y alguna otra cosita. Lo bueno es que todos los juegos están en español, pero evidentemente la forma en que han hecho esto es un poco raro, porque el texto se nota que no es, digamos, de la misma resolución que el resto del juego. No es un poquito extraña esta combinación que han hecho acá para poder hacer lo que es la traducción, en vez de colocar, digamos, la traducción con texto propio dentro del juego. Pero bueno, lo importante es que los juegos funcionan relativamente bien. Yo nunca jugué a los originales en una MSX, por lo tanto no sé si hay alguna variación, algún error. Pero a mí me han parecido que están bien, que se juegan bien y que pues no hay ningún tipo de inconveniente particular. También puedes escoger si quieres colocar el juego en el lado izquierdo de la pantalla, en el centro o a la derecha. No estoy muy seguro como para qué función tendrá esto, pero bueno, ahí está. Así que estos son los más sencillos de todos, creo, y los más fáciles de emular. También están las versiones de NES. Dentro de uno de los menús hay que ir y te permiten jugar a las versiones de NES de estos juegos. Luego está el Metal Gear Solid, la versión de PlayStation. Y bueno, no sé qué decirles de este juego. La verdad es que no sé si quejarme o no, en el sentido de que el juego es el juego original sin más. Tienes pocas opciones como son las de nuevamente Integer. Tienes la opción de Full Screen o la versión de estirar la pantalla. Y lo único que puedes activar es un filtro bilineal o no. Evidentemente es preferible jugarlo sin esto para que veas los píxeles cruising. Ese suavizado que la verdad no le queda bien. Sin embargo, lo que sí me choca un poco es que el juego no tiene ningún tipo de efecto de mejora, ¿no? Como puedes tenerlo en un emulador. Si tú agarras este juego y lo colocas en un emulador, puedes mejorar las texturas, puedes mejorar la resolución, etc. Lo que hace que el juego se vea un poco mejor. Al final del día es algo opcional, pero acá no lo tienes, ¿no? Acá vas a ver los píxeles crudos a 320 x 240 como se veía en la PlayStation original. Lo cual para algunos puede estar bien y por supuesto que como purista que puede ser, pues es el juego, ¿no? Pero igual hubiera preferido que tuviera un poco más de opciones. Y lo otro que no me gusta de la versión esta es que una vez que está dentro del juego realmente no tienes opción para cambiar nada. O sea, una vez dentro del juego ya está dentro y no encontré al menos a menos que haya alguna combinación como select star arriba al mismo tiempo para que salga el menú. Yo no lo encontré, por lo tanto no pude cambiar ninguna opción ya dentro del juego para ver un poco qué tal se veía. Pero bueno, digamos que el juego está. Tiene su doblaje en español, que para muchos es mítico. Creo que no estaba de salida. Lo incluyeron después. Así que bueno, eso es una buena noticia. Del resto, pues la verdad no hay mucho más que decir sobre este juego que ya todo el mundo no sepa. Luego están Metal Gear Solid 2 y 3. Ambos juegos que salieron para PlayStation 2. Y estos, pues la verdad creo que son los que están como mejorcitos, por así decirlo. Sin embargo, debo decir que no hay opciones de ningún tipo. Es decir, no puedes escoger la resolución a la que quieres que funcione. Y estos juegos son las versiones en HD que salieron para PlayStation 3 y porteados por Bluepoint en su momento. Es la versión así íntegra sin más. Es decir, no le agregaron ni le quitaron absolutamente nada. De hecho, no estoy muy seguro, pero al parecer la resolución a la que funcionan es 720p. Aunque se había dicho inicialmente que iban a ir a 1080p, al parecer al final todos los juegos han salido a 720p. No sé si esto lo corrigieron. No pude encontrar información al respecto. Pero la verdad es que no se ve mal. El juego funciona en widescreen a 60 FPS. Y está ok. O sea, seguramente los más puristas, los que lo jugaron en Play 2 y en Play 3, pues me dirán. Mira, es que no están bien porque los gráficos esto le falta aquello, etcétera. Y puedo entenderlo, pero particularmente pues no encontré ningún. No soy tan purista como para darme cuenta de estas cosas. Entonces es una colección que vale la pena. Es una. Bueno, del punto de vista que es la manera, digamos, más sencilla. Para jugar a estos juegos de manera legal, pues hacen su trabajo. Ahora, creo que se pudo haber hecho más. Sí, creo que se pudo haber hecho mucho más. Considerando que si agarramos estos mismos juegos y los pasáramos por un emulador, obtendríamos muchas más opciones. Y aquí es donde un poco pues me hace ver como que es un trabajo a desgano. Tanto el sistema de menú como la configuración de juego. Creo que Konami pudo haber hecho muchísimo más por, digamos, defender su legado o mostrar su legado en una óptica mejorada. Se supone que además ahora nos va a esperar lo que es una Metal Gear Solid Collection 2, que debería traer los juegos faltantes como es el de PlayStation 3, el Metal Gear Solid 4 y el de PSP Peace Walker. No sé si van a incluir algunos juegos de cartas que hubo para también la PSP en algún momento. Y no sé si también pretenden incluir aquí Metal Gear 5 en esta colección. No tengo la verdad la más mínima idea. Pero viendo el trabajo que han hecho acá, me asusta un poco lo que puedan hacer con Metal Gear Solid 4, ya que ese juego pues no ha salido nunca de PlayStation 3. Y la verdad es que portear juegos de PlayStation 3 no es algo tan fácil para muchas empresas. Así que bueno, vamos a ver qué resultados nos da este. El de PSP no debería tener demasiados inconvenientes. Ya incluso mucho lo podemos jugar en un emulador a una muy buena calidad. Así que he de suponer que ese no representará ningún tipo de inconvenientes. Del resto, pues como digo, o sea, es una colección que está bien, pero que se nota que no está hecha con todo el amor que debería. El sistema de menú no es el mejor. Falta de opciones, el hecho de que no puedas cambiar resolución, etcétera. No es del todo lo que yo me esperaría. Ahora es la manera más fácil para jugar los juegos de manera legal. Y también pues debo decir que en líneas generales el trabajo está bien hecho, que pudo haber sido muchísimo mejor, sin duda alguna. Pero bueno, yo lo voy a dejar por aquí. Cada uno que saque sus conclusiones. Y como siempre nos vemos en un próximo episodio de hoy. Te hablo de él. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!